Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo activar modo no molestar en Poco M4. Para esto, abrimos los ajustes y tenemos que bajar un poquito. Entramos en la pestaña llamada sonido y vibración. Tenemos que bajar un poquito. Aquí tenemos modo silencio, pero la opción que nos más interesa es no molestar. Para activarlo ahora pulsamos este botón a su derecha y para desactivarlo lo hacemos otra vez. También podemos aquí seleccionar una hora de su activación y finalización, también con la opción de su repetición. Y también podemos seleccionar si queremos añadir unas excepciones y también podemos hacerlo desde el centro de control que tenemos aquí. Y si parece que no lo podemos encontrar en la lista, en este caso tendríamos que editar los mosaicos, pero en nuestro caso ya lo tenemos aquí, pues lo podemos activar en un clic y también desactivar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.